Yo intento entender el destiempo de tu amor Y pasan mil días, pasan historias Y pasan besos con tu memoria Una vez más para llorar lo que perdimos No, solamente dejaste que se meta, ¿no? Yo no me metí con tu novio o tu ex o lo que sea Y él no se metió conmigo, que te quede bien claro, señor Bueno, gracias Qué bien, qué bien que se armaron el show, por favor Esta quisieras la superada ¿Vos qué te hacés? La acá no pasó nada, ¿no? Mientras tanto, ni lerno ni perezoso me cambiaste por ella ¿De qué hablas, Mar? Como no pudiste ir conmigo, metés a otra en tu cama, ¿no? O querés meter a otra en tu cama Pero Mar, estás diciendo cualquier cosa ¿Qué estás diciendo cualquier cosa? ¿No es así? ¿Me vas a decir que no es así? Mar, vos sos estúpida Podemos mantenernos sin reacción mucho tiempo ¡Sos estúpida! Pero siempre sigue el momento de la revolución ¿Qué carajo te pasa, Mar? Vení de la nada, me dejabas, ¿sabes por qué, mierda? Te pones paranoica con Jamín Me acusaba de haberla dejado embarazada Yo con Jamín Y ahora encima vas a hacer una escenita de celos No me jodas, vázense, vázense ¿Sabes qué estamos hablando? ¡Vázense! Ahora lloras encima ¿Qué carajo te pasa? ¿Estás enferma? ¡Esto! ¡Esto me enferma! ¿Qué es esto? 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 ¿Viste la cajita donde está? Todas las cosas que hicimos en estos 22 años que pasaron O que no pasaron, no sé Y ahí estaba, estoy Nada y lo vi Yo no quiero esperar a que esto pase No quiero esperar a que A que pase y sepa romper el corazón Por eso te dejé Por eso me dejaste Sí Sí, pero yo te amo, te amo Escucha, mírame Yo te amo Te amo y te impuro Que no quiero que todo lo que tenemos cambie Y se rompa el tenés Espera, espera No, no puedo matar quita que ni siquiera sabés lo que es Tenés miedo de que todo cambie Y para que nada cambie terminás con todo Bien Bien, lo lograste Todo cambió Todo cambió Y terminó Acción Reacción Así avanza el mundo Así cambia la vida Como estamos todos interconectados Lo que le pasa a uno Repercute en todos No todos entienden que existe esa unión Pero es tan fuerte que supera cualquier cosa Sobre esa telaraña que se forma entre todos Uno es todos Y todos Y todos Son uno Entonces Ahora no tengo ganas de hablar No, ya sé Ya sé Pero tengo voz de conocés Sabés cómo soy Sabés que siempre doble contra madre Me llevo todo Cuéntame Necesito que hablemos con Paz Yo quiero saber si esto va a pasar o no Necesito saberlo Bueno, está bien Está bien, hablamos Pero eso no va a cambiar nada Ah, chica ¿La viste a Paz? Sí Sí, la vi La vi, pero no Estoy preocupada La mordillita voladora Qué graciosa No, Mona Jiménez Soy murciela Con otra cuenta Te aparece, ¿no? Sí Ah, sí, ya sé Ella puede ser la que se chapó a Tachito Y le dejó la marca en el cuellito Qué gracioso ¿Qué? No, yo no me comía nadie No, no soy bruja como otras No, no, Dumbo ¿Dumbo? Perdón, soy un murciélago, ¿sí? Guarda la escobita Viendo la buse mejor Digo, por vos Ay, qué hace pedido Qué es falso, gata No te desfilaste Está buena Pero el tuyo es muy retro Es crimen Hace mil años Sí Hace mil años Hace mil años Ah, ah, ah Sí Y vos, Gordi Tenías que venir disfrazada hoy ¿Eh? No, soy yo Ay, no No, mentira Te quedo divino En serio, ¿sabes qué? Eso te queda mucho mejor Que en la vida real No importa Mentira Estás divino Muchísimas Chao Atrapados Indefensos A merced de mi veneno Entregados Inmovilizados Viendo cómo me acerco Con mis dientes ¿Quieres velas? ¿Cómo te hubiese sentido vos Si encontrabas una tarjeta De bautismo Del hijo del payasito Y mío? Seguro que Seguro que Lo hablabas conmigo Aclarábamos todo Y estaba todo bien Ay, pero perdóname Por favor, yo te amo Tío Yo también te amo Yo también te amo Pero no podemos estar así No podemos vivir así Yendo y viniendo Todo el tiempo Nos hace mal A los dos Amiga, amiga Amiga, no sabes lo que me pasó No miras que seas enojada Por la pavada de Tiago No Pavada Me trataste de barca ¿Cómo se te ocurre pensar Que yo Voy a sacar a Tiago? Ay, ni que te gustara un poco, Jamin No No, no, no Perdóname Perdóname No, amiga, yo te amo también Te amo Desconfiaste de mi mamá Me trataste de mentirosa Delante de todo el mundo De mentirosa y de traidora Pero yo no soy tan fácil Y no puedo nacer más El terror nos aísla Nos hace actuar por impulso A la defensiva